Hola que tal, el día de hoy hablaremos de dinero Dinero, 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 dinero Es bien fácil hacerle, ah tengo mucho dinero y hacerle así Pero este dinero no existe, este dinero ya está gastado Por ejemplo este dinero que tengo en mis manos Está comprometido para ya varias cosas Para el garrafón no Para el garrafón son estos, los que ya están comprometidos Pero para la comida de hoy, mía, de los perros y demás Gastros extra, no sé, todo se te va a ir Las monedas se van al garrafón, el dinero se va en muchas cosas Hoy les vengo a hablar de padre rico, padre pobre El éxito best seller de Kiyosaki Como diablo se le pide Es algo muy sencillo y fácil Habla del déficit y el superávit ¿Qué es el déficit y el superávit? El déficit es cuando te hace falta dinero El superávit es cuando te sobra dinero Honestamente, aunque tenga una paca de billetes aquí No me sobra Esta paca ya está gastada Se tiene que pagar cuentas ¿Quieres un carro nuevo? Tienes que pagar un carro nuevo ¿Quieres una moto? Tienes que pagar la moto Tienes que pagar la comida del gato ¿Quieres tener gato? ¿Quieres tener techo? ¿Quieres tener escaleras? ¿Quieres tener tele? ¿Quieres tener internet? Tienes que pagarlo Ahora Pensando como padre rico y padre pobre Kiyosaki decía que su padre pobre Era una persona que había estudiado un doctorado Y que tenía muchos títulos Me identifiqué mucho porque mi madre fue una persona así Y no hizo un patrimonio muy grande O sea, hizo un patrimonio Al 10% de lo que De lo que ella pudo haber logrado hacer Él decía que él tenía un amigo Que era dueño de varias tiendas Y de ahí aprendió todos sus consejos financieros Que venía siendo uno de los hombres más ricos de la isla Para esto te plantean como que Kiyosaki vive en Hawái Y bla 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 Ya ahorita se ha especificado que no están así El chiste y el fin de la historia es El padre rico le enseñó A Robert Kiyosaki Que para ser rico Tienes que ser pobre Y esto es tan fácil como Ahorrar Ahorrar Y Invertir Puedes invertir en ti Pero quien solo invierte en sí mismo Quien solo se compra tenis Jordan Quien solo Saca A los billetes así Los avienta Fum, fum, fum Airbrain No, no, no Quien hace eso Pierde su dinero Tienes que invertir ¿Cómo vas a invertir? Primero que nada Debes tener un ahorro Después decidir ¿Qué es tu inversión? Muchos dicen Wey Si compras un carro Un ejemplo Si compras una tienda Puedes una tienda No te va a dar más que 3, 4 mil pesos Al mes Wey 10 mil pesos al mes A lo mucho Wey Y gastaste 300 mil En ponerla Wey ¿Cuánto vas a tardar? Ok A 10 mil pesos al mes Y Y Gastaste 300 mil ¿Cuánto te va a tardar En recuperar el dinero? Casi 3 años Después de 3 años Todo lo que viene es ganancia Todo, todo Todo lo que viene es ganancia Ya no hay ni una sola pérdida Ni un centavo Se te da de pérdida Ahora ¿Qué puedes hacer? Si Quieres Tener No sé Mucho 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 Tienes que pensar Que lo que te está dando Mientras está Reinvertiéndose Se tiene que ir Para otra cosa Y a los 3 años Tú no ganaste Nada todavía Y tú sigues de perrazo Todavía Pero te compraste Otra tienda De 300 mil Que te da la misma ganancia Pero ahora Como ya tienes dos tiendas Se va a cortar el tiempo A un año y medio Entonces En 4 años y medio Vas a recuperar El dinero De dos tiendas Pero en 4 años y medio Ya tienes el dinero Para poner Otras dos Entonces Cuando ya pusiste Cuatro A lo mejor Te tardaste 10 años O 12 años Pero tienes Cuatro tiendas Que en capital Y que en En infraestructura Valen Muchisísimo Más De lo que tú Habías planteado Padre rico Padre pobre Te enseña Que esa es la idea De la economía Debes de guardarla Debes de invertirla Ahora te dicen Invierte ¿En qué inviertes? Primero decían Criptos Cosas así No Pues yo Digo Criptomonedas Esta está muy a cara Incluso el dólar Hoy amanecemos Con dólares Bajos Ahora sí me dirán ¿Por qué me llenas De dólares? Este por garrafón Pues hoy amanecemos Con el dólar En 17 pesos Con 90 centavos ¿Qué tal Si llegas A estar un peso Por dólar? Si llegas A estar un peso Por dólar Preferiría Llenar el garrafón Y seguir ganando En pesos A ser Un youtuber Con millones de vistas Bueno No También Quise hacer Un youtuber Con millones de vistas Pero esa es la idea La idea Padre pobre Padre rico Es Si tú No ahorras E inviertes Nunca vas a dejar De ser el padre pobre El padre pobre Gastaban a luz Un teléfono Un teléfono Un teléfono Un teléfono A lo mejor esto Un poquito menos Un poquito menos Un poquito menos Vacaciones Pues unas vacaciones Muy chiquitas Esto si Esto si Esto si Pero Tenías un Garrafón Sote Y siempre le daba Un poquito Más Entonces Si te gustó El video Dale like Comenta Suscríbete Piénsale un poquillo Siempre hay maneras De salirle Vivimos en la crisis Más grande De la humanidad Nuestros hijos Van a vivir En la crisis Más grande Que se haya Conocido Los padres de antes Había un video Que decía Ay si Fuimos los de la generación Que compramos Casa Carro Y terreno Si pero En su generación Un carro Cuestaba lo de Tres meses De salario Lo de nuestra generación Cuesta lo de Sesenta meses De salario Imagínense Cuanto Cuanto cambió La inflación Simplemente Puedes tener Una paca de billetes Hacerlo así Y sentirte Te casi O sentirte De quien quieras Sentirte Fue muy bueno Eso no vale nada Y esto ni siquiera Es mucho dinero O sea Cuando veas Una paca Así de billetes En realidad No es tanto dinero Como tú crees Así sean de cincuenta Y me ha tocado Tener quinientos mil Pesos en Las manos Y ni siquiera Es una pacota Así como que Tú ya Tota madre Entonces La mayoría De los de rap Usan billetes Falsos La mayoría La mayoría De gente Famosa Se toma Fotos Con billetes Falsos Estos Pueden ser Billetes Falsos Pero estos No lo son Estos Me los gané Gracias por ver el video Dale like Comenta Y suscríbete Y suscríbete